1, 2, 1, 2, 3, y... Nos volvemos a encontrar Desde el orden empújame en día Y te sueño a mi favor Kamikaze, corazón Ruido de magia en el lugar No eres fácil de romper Nadie sabe pero tú Vuelves a brillar Como un diamante eléctrico Como un diamante eléctrico Oh, 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 oh Eres la causa y el efecto Oh, 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 oh Ven aquí y agárrate Líbrame del bien y el mal Nadie sabe pero tú Vuelves a brillar Vuelves a brillar Oh, 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 oh Como un diamante eléctrico Oh, 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 oh Como un diamante eléctrico Oh, 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 oh Eres la causa y el efecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como un diamante eléctrico Eres la causa y el efecto Como un diamante eléctrico Como un diamante eléctrico Eres la causa y el efecto Como un diamante eléctrico Como un diamante eléctrico Eres la causa y el efecto Como un diamante eléctrico Y es el efecto Como un diamante eléctrico Y es el efecto